¿Tenemos para brindar? Sí, ¿no? Bueno, pasaron unos días de... Pasamos unos días, como siempre, de la fecha misma donde se homenajea a los periodistas, el Día del Periodista. Y nosotros siempre preferimos darle un poquito de distancia porque ustedes primero se reúnen entre amigos, se reúnen, tienen invitaciones en los distintos medios, en los distintos municipios, organismos descentralizados del Estado y demás. Y después, siempre buscamos un momento para que no falte la oportunidad de poder homenajearlos y saludarlos. Siempre comentando esto que va de suyo, que es que es muy difícil en la labor de gobierno la cuestión de lo de la comunicación. Que además la labor de la comunicación es una obligación por parte del Estado, que es una obligación constitucional, que es la de brindar la información de los actos de gobierno. Pero además, en el caso de los municipios, nosotros producimos obras, servicios, necesitamos de la relación con nuestro vecino, necesitamos de la relación municipio-contribuyente. Y entonces, es muy fuerte y es cada vez más importante la labor que realizan ustedes desde los distintos medios y los distintos periodistas, y sobre todo por algo que es la cuestión central. El medio nacional tiene espacio en el tiempo escaso para la cuestión local y para la cuestión regional. Son flashes lo que puede ocurrir que salga lo que tiene que ver con la vida en un municipio o en una determinada región. Pero los que tienen un conocimiento, los que tienen los contenidos y los que nos brindan el espacio para poder trabajar en esa labor de comunicar y que lo hacen con profesionalismo, que lo hacen con esa vocación, con ese servicio con el que lo brindan, son ustedes los periodistas de los medios regionales. Así que, por mi parte, aprovecho para... Así seguimos de manera distendida. Aprovecho en este momento para brindar junto con ustedes, homenajearlos en nombre del municipio, en nombre de todas las áreas de este municipio y en nombre de los vecinos de San Isidro, de todos los que integramos esta comunidad, que es una comunidad donde ustedes además saben que tiene una historia muy rica en materia de medios regionales porque desde este lugar es donde se fundaron muchos medios que comenzaron siendo locales, que fueron regionales y que hoy tienen la impronta del medio nacional. Así que, en nombre de todos los sanisidenses y para ahora seguir, insisto, de manera descontracturada, el homenaje y brindamos por todos ustedes. Así que, muchas felicidades en el día diferido del periodismo. Gracias.